Soy la que soy, me voy a ser gritado, si no hay todo de tu vida, me voy a dar tu vida, que soy tu papá, eres su mano. Quiero que te entiendes, tú te compreses, tú sabes qué hacer, quieres ser mujer, que su mente sufre, tu algo ha de ser, tu algo ha de ser, pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Y me voy a recorrajar mi chula, para que el miedo te cuesta la vida, para que el amor es verdad, Dios, el amor. Ya me fijas, a tus hijos el cariño, porque sé que no te duele, así va a disfrutar y hacerlo. Son más míos, de eso no te quede duda, a mí me dolió tenerlo, y hasta tengo a ti en los cuide. Pero a ti que te entiendes, tú te compreses, tú sabes qué hacer, quieres ser mujer, que su mente sufre, tu algo ha de ser, cuando tú estás a la vida, de una mujer como yo, pero una mujer como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!